En el vídeo de hoy te voy a enseñar un restaurante que está en la que fue la bodega más grande de Madrid en pleno siglo XVII. Es un lugar lleno de curiosidades y de secretos, y de ahí su nombre, la bodega de los secretos. En su interior, uno de los secretos que esconde es el restaurante en el que voy a dar buena cuenta en el día de hoy de unos cuantos platos que espero estén a la altura de semejante preciosidad del lugar. Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de César Blue. Y sí, hoy estoy aquí, en Madrid, en la puerta de este restaurante que está a mis espaldas, que se llama la bodega de los secretos. Siglos de historia a sus espaldas. Un lugar en el que disfrutar tanto del entorno como de la comida. Yo normalmente cuando vengo a grabar un vídeo siempre, siempre, siempre trato de venir con un hambre que da calambre, así que me voy para adentro a ver que se cuece. Y ya estoy en el interior de este hermoso restaurante que, desde luego, ya te adelanto, es uno de los más bonitos que he visitado aquí en esta ciudad, en Madrid. Es una maravilla, es algo mágico. Está muy a gusto, ambiente muy íntimo, ideal para venir aquí, tanto con familia, porque he visto que hay mesas más grandes, como para venir con tu pareja aquí a echar un buen rato disfrutando del lugar y de la comida, que es lo que hemos venido a hacer el día de hoy, disfrutar de la comida. Y para ello, precisamente, lo que hay que hacer es mirar la carta. Vamos a ver qué tienen de comer en este lugar. Han empezado ofreciéndome un menú, el menú boutique. Dice que tiene una selección de los 8 platos más representativos y que tiene un precio de 42 euros por persona, con un maridaje opcional de 4 vinos al precio de 15 euros por persona. Y como te digo, incluye un poco de todo, desde el gazpacho, las tamburiñas, el pulpo, los huevos cabreados, ojo, nunca había escuchado esto de los huevos cabreados, y luego pues tataki, rulo de rabo de toro, etc. Y a continuación, la carta propiamente dicha, dice en aperitivos que tienen tomate a tope, con una ensalada de ventresca, y 4 variedades de tomate, pulpo a la brasa, huevos cabreados, que son huevos rotos con la salsa secreta de ibérico ahumado, con toque picante, zamburiñas, berenjenas, jamón ibérico, ceviche de corvina, las archiconocidas croquetas también las tienen, cremosas de jamón ibérico, el tartar de salmón cortado a cuchillo, hábitats baby, ojo, tienen arroces, arroz meloso de gamba, chipirón y pulpo, risotto cremoso de boletus, vaya, ninguno es arroz seco, que son los que más me gustan, raviolis de setas, o raviolis de calabaza y gouda, los precios estoy viendo que por plato varían entre los 15 y los 20 euros, incluso 23, la pizarra de jamón ibérico, y luego pues nada, de la mar al plato, tienen tataki tierno de bonito de getaria, corvina con salsa dominicana, lomo de merluza sobre cuscús de tinta de calamar, bacalao confitado y gratinado, o lomo de pez mantequilla horneado con calabacín y emulsión de lima. En cuanto a las carnes, tienen el solomillo de ternera con salsa de moixerron, no sé qué salsa es, rulo de cabra de toro con salsa de garnacha, confit de pato glaseado, entrecot del pirineo braseado con sus patatas aliñadas, y por último el steak tartar de vacuno, sugerencia del chef, solomillo de ibérico con salsa de oporto, y esta es toda la carta, me imagino que luego tendrán una carta de postres aparte, que no me han presentado, así que ahora sí, carta vista para sentencia, que empiece el papeo. Pues empieza la comida del día de hoy con este vino bardos, viñedos de altura, dice aquí de Rivera del Duero, denominación de origen, dice que es de unos viñedos que están a 950 metros de altitud, y también me han puesto una cestita de pan que he pedido, porque he pedido tanta comida, que me han dicho que si iba a querer pan, y el aperitivo de la casa, que es este vasito de gazpacho, que ya mientras lo filmaba y no lo filmaba, ya lo he derramado un poquito por aquí, así que ya he manchado el mantel antes de empezar, ahora sí que empieza el papeo con el aperitivo, cortesía de la casa. Mmm, como apetece, un buen gazpachito, refrescante, en estos días calurosos en Madrid. Está muy bien hecho, ¿qué quieres que te diga? Tomate, pepino, aceite, un poquito de vinagre, está muy bien pasadito, tirando a espeso, y eso a mí es algo que me encanta, y bueno, el vino. Me gusta, y hasta ahí puedo leer, porque no soy ningún experto en vinos, no me gusta dármelas de entendido en algo de lo que no entiendo, me gustan normalmente más los riberas de duro, de los que he probado, y este está muy bueno, continuamos. Y bueno, he pedido la media ración de zamburiñas, y aquí las tienes, vienen tres. Antes de que me digáis nada, ya os lo digo yo, pues bueno, son más bien volandeiras que zamburiñas, pero eso no significa que no estén buenísimas, así que vamos a ello, tienen como un topete de, parece de alioli. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué buena! Pues mira, media racióncita, tres zamburiñitas, algo así ideal para empezar el día de hoy. Me gustan, mucho no, muchísimo, a pesar de no ser zamburiñas zamburiñas, como te digo, que son las volanderas, lo que tiene la parte superior es sin más, un poquitín de maonesa, ¿eh? Pues bueno, me encanta el marisco, dentro de que me esperaba que un poco de comida más castiza, más típica de los madriles, pues vaya, esta comida me encanta. Me gusta mucho el toque de los cítricos que le ponen, esto pues tres zamburiñas es nada y menos, o sea, lo ideal para zampar un montón más de cosas, ya me han dicho que he pedido mucha comida, pero bueno, lo mismo me da que me da lo mismo, vamos a disfrutarla, vamos a gozarla. Te diría que como cocinado, pues nada, es sencillo, simplemente van a la brasa marcadas con estos cítricos que parece un poco de lima. Como te digo, buen bocado al mar, buen comienzo, la cosa continúa. Y esto era algo que sabíamos todos perfectamente que iba a suceder, pues sí, las croquetas porque me encantan y porque siempre que me ponen que son cremosas y que encima son de jamón ibérico, pues las tengo que pedir. Esto es media ración, vienen cuatro croquetitas y vamos a ver cómo de melosas son. Bueno, están bien morenitas, la verdad te digo, parecen crujientes nada más cogerla, un poco aceitosas. Vamos a ver el interior, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues sí que parece que están cremosas, ¿eh? En fin, vamos a ver qué tal están porque el sabor y la textura en la boca es lo que manda. Pues mira, más ricas que las tamburiñas, ¿eh? Si es que los croquetistas somos así, alucinamos con estas cosas. ¿Está líquida a la última moda? No. Vaya, deben ser líquidas, deben ser del otro estilo, deben ser... Pues bueno, hay muchas maneras de hacerlas y me gustan muchas, como las tortillas. Me gustan con cebolla, sin cebolla, poco hechas y muy hechas. Estas, depende de la tortilla, te puede gustar más, te puede gustar menos. Depende de la croqueta, te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí me gusta que sean crujientes y estas lo son. Me gusta que tengan jamón y estas lo tienen, pero te diría que está un poco pasado de sal, ¿eh? A ver, que me doy cuenta de que estoy diciendo obviedades. Son croquetes de jamón y tienen jamón. Quiero decir, con que tienen jamón, que se notan los tropezones de jamón. Tiene un montón de tropezones de jamón. La textura está un pelín más allá de lo que a mí me gustaría. Me gusta un pelín más cremosa, más que me queda un poco de cremosidad. Por lo demás, está muy buena. ¿Ves esto que está deformado así, de esta forma? Esto es que cuando las han hecho estaban muy blanditas. Y estas se ha venido un poco abajo, o sea, son caseras. Me la pueden jugar, ¿eh? Puede que no lo sean y no lo detecte, pero son caseras. Hechas aquí y eso se paga. Le podría dar perfectamente un 7. Y si volviera, las volvería a pedir. Sí, continuamos. Este es uno de los platos que me han dicho que es de los contundentes, que cuidado con lo que pido. Que igual es mucho, pero vaya, son unos huevos cabreados. Unos huevos rotos con la salsa secreta de ibérico ahumado, que tiene un toque picante. Y que tal vez por eso tengan ese calificativo de cabreados. Vamos a ver, a ver, a ver. Uy, 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 qué bien pinta la cosa. Bueno, esto lo suyo es mezclar todo. Un momento de probar también el pan, ¿eh? Uy, que me quita. Vamos a ver, pues voy a empezar a entender el nombre del plato. Primero, son unos huevos rotos. Es decir, unas patatas fritas que tienen encima unos huevos que tú rompes sobre ellas. Y que liberan esos huevos, esa salsa tan especial que es la salsa de la propia yema de huevo poco cuajada. Las patatas no son este tipo de patatas hechas como en dos frituras. Frituras, una más suave, una más fuerte, que están así como confitadas, con un interior casi cremoso y un exterior crujiente, ¿no? Son crujientes, sin más. Bastante crujientitas. El huevo está muy bien. La mezcla de una cosa con la otra está muy bien. Pero, pues, nada más allá de lo que tú te esperes de unos huevos rotos. No sé, esto está con tanta salsa que no sé si es... Creo que es bacon, ¿eh? Pero bueno, hablemos de la salsa. Ay, salsa ahumada, ¿eh? Bueno, sí y no. Está ahumado uno de los ingredientes. Al menos eso es lo que me dicta mi paladar. Claro, porque lleva pimentón ahumado. No está muy picante, ¿eh? Te diría que es una mezcla de pimentón picante con pimentón dulce, ¿eh? Sí. Con ese nombre me esperaba un picantón extremo. Y es un picante suave. Del que te va más al final del paladar, que es el otro picante que te llena toda la boca y te escuece, hasta incluso haciéndote llorar. Qué buena cosa es esto de pasar el fire y de pan y dejar los platos bien limpios. Continuamos. Y vaya, mira que mañana me voy a Valencia, precisamente. Se vendrán nuevos vídeos, claro que sí. Pero, a pesar de ello, he pedido el arroz porque es que sonaba genial. Y mira que los que me gustan son los arroces secos. Pero este es el arroz meloso, con gamba, chipirón de anzuelo, pulpo. Cantidad abundante, más que aceptable. Pues fíjate tú. Uy, uy, qué rojito está el arroz. Arroz meloso. Vamos a ver qué tal está. Madre mía, madre mía, qué rico está. Uf, está buenísimo, está buenísimo. Muy enterito el arroz, Cercí, ¿no? No se ha pasado. A pesar de que lleva aquí un rato mientras hago los planos y todo, está en su punto, está en su punto. Qué rica la gamba que lleva. Como su propio nombre indica, es un arroz meloso. Más bien parece una crema de marisco con arroz. Una crema en la que han cocido el arroz porque es que es pura crema. Bueno, es un cremón, es una frase que utilizo muchísimo en estos casos. Y que describe a la perfección lo que siento al tomarlo. Este color rojo yo creo que se debe, entre otras cosas, a que han echado parte del juguito de las cabezas de las gambas que aquí están. Cuando dice pulpo, tampoco es que tenga rodajas de pulpo. Tiene buen sabor a marisco, buen sabor a marisco. Insisto, yo no soy muy fan de los arroces así cremosos, melosos. Y a pesar de todo, me gusta, me gusta bastante. Insisto, pulpo prácticamente no veo casi nada. Tiene como unas pequeñas lasquitas de pulpo, es que son tan pequeñas que ya no las veo. Te las iba a enseñar en esa cámara, pero... Oye, hoy estamos de estreno, eh. Tengo aquí dos focos que he puesto nuevos. También es la segunda vez que utilizo esta nueva cámara, nuevo micrófono. Todo nuevo, eh, todo nuevo. Déjame un comentario a ver si has notado alguna mejoría, a ver qué te parece, eh. El sonido está con varios micrófonos. Mira, tengo este. Este. Tengo otro aquí. En fin, de estreno total. ¿Las raciones de tamaño cómo van? Pues mira, siempre digo lo típico de que sí para compartiros entrantes. De que, bueno, pues los entrantes sí los puedes compartir. Menos las zamburiñas que vienen en número impar, son tres, la media ración. Y pues nada, como vengas con otro, a ver cómo lo haces. Y los platos principales, que normalmente no son para compartir, evidentemente, pues bueno, son raciones término medio, eh. Con esto no te vas a ir a casa, uy, que ya no puedo más ni nada por el estilo. Y ojo, que no es una cosa que yo sea lo que más valoro de un restaurante, pero, pues muchas veces, cuando me veis comer tantos platos, no sé qué pensaréis. Entonces yo me podría haber comido otro plato de arroz perfectamente, más lo que viene, que todavía quedan cosas. Buen sabor, buena ejecución. No es un productazo para tirar cohetes, los chipirones bien. Creo que para el sitio que estamos, relación calidad-precio, parece que está bien. El sitio es muy bonito y eso te parece una dotería, pero para mí forma parte de lo que he venido a hacer, que es disfrutar. Y en fin, continuamos. Pues me he ido ya directamente al apartado de carnes, con este rulo de rabo de toro, ojo, con salsa de garnacha, setas y muselina de patatas. A ver, a ver qué tal. ¡Hombre, hombre! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Esto pinta muy bien, esto pinta muy bien. Es como uno de esos lingotes que hacen deshuesando las carnes, pero en lugar de en formato lingote, en formato rulo. ¡Qué buena cosa con esa cremita de patata! ¡Ay, qué buena cosa! ¡Ay, qué buena cosa! Lleva con esto, que ahora llaman parmentier, una cremita de patata, que yo creo que lleva algo de nata. Y la carne del rabo de toro, en un guiso, que se deshace, como puedes ver. Esto es pura mantequilla, apto para niños o para adultos con dificultades de masticación, porque esto viene hecho un cremonazo absoluto. Aunque te parezca pequeño, esto seguro que viene de un buen rabo, porque para que salga toda esta carnecita, hace falta un rabo, por lo menos 4 o 5 tajadas de lo que normalmente te pondrían en un plato. No me vengáis con los memazos, que ya os veo venir, pero es que es verdad, estos son varios trozos de rabo. Es que tú lo ves aquí, parece que es poco. Esta carne es una carne que se hace durante muchísimo tiempo, a baja temperatura. Cuando digo a baja temperatura, no es la moda de los 60 grados, los 65 no, sino que lo tienes, pues a sus 80, 85, 90, 95 grados si quieres. 98, venga, lo que quieras, pero siempre buscando una cocción muy larga. ¿Por qué? Porque se tiene que descomponer todo el colágeno que tiene el rabo de toro, porque se tienen que deshacer estas fibras, porque si no esto es incomible de lo duro que está. Y porque si no lo has hecho así, pues no está hecho mantequilla y al final pues no lo disfrutas igual. Hace poco estuve en un restaurante que, bueno, no me fascinó. Ya os digo yo que cuando voy a un sitio que no me fascina, el vídeo no lo subo. Eso sucedió hace no mucho tiempo y una de las cosas que no me gustó como estaban era el rabo de toro. Pero digo, ojo, esto está, está aquí, en fin, que no, es que no lo podía recomendar. De momento aquí la cosa está muy bien. Eso sí te digo que le noto un sabor muy suavecito, que aparte del hueso, creo también que le han quitado una gran parte de la grasa, porque esto es una carne, insisto, muy saciante. Yo no sé si es grasa o es más bien gelatina lo que tiene el rabo. Tiene algo crujiente, como unos chips de como cebolla frita. Lo vas comiendo todo junto, el puré con el rabo, el rabo con el puré. Al final, esto que te obligan, en cierto modo, a tomar junto, también estaría bien probarlo por separado. Muy buena la cremita de la patata, muy fina. Es un plato sofisticado, te diría el más sofisticado de los que han puesto, más incluso que el arroz. El restaurante lo que tiene es una cocina de platos tradicionales, un poco versión 2.0. Bueno, una cosa que no te he dicho, que ya lo empiezo a notar, es que los rabios con esto se te pegan de una manera que no te puedes imaginar. Y eso te lo da el colágeno del que os hablaba, de esta parte del animal. Y además, por cierto, que lo decía medio en broma, medio en serio, es que el rabo llena muchísimo. Algunos dirán, no, es por lo que te has tomado antes. No, 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 es que aunque veas el plato que no es muy grande, ostras, me está haciendo sudar. Bueno, buen plato, a pesar de todo, tampoco como para tirar cohetes y ponerle un 9 o un 10, pero... Buena ejecución, muy buena ejecución, buena presentación, buen sabor. Voy a quedarme aquí dejando el plato como nuevo, con esta amiguita de pan, y mientras tanto, esperando a los postres. Aquí están los postres, y he decidido pedir esta tarta que nunca pido, que es la tarta tatín de manzana caramelizada, con nata de canela, y evidentemente no podía fallar, porque no me puedo resistir a una buena torrija. Dice aquí en la carta que es una torrija, la nuestra, la de siempre, de hecho parece de pan, de barra de pan. Y vamos a empezar por la novedad, la tarta tatín, mucha manzanita asada, con un poco de masa, creo que es masa sable. Vamos a ver qué tal, qué pintita, qué pintita tiene el bocado, ¿eh? ¿A que sí? Pues está templada, o sea, caliente, tirando a templado, ¡qué dulzona! ¡Qué buena esta! Yo creo que es la primera vez que la pido en el canal. ¡Qué buena! Bueno, es algo muy sencillo, poner las manzanas, no sé si le pondrán azúcar o algo, me imagino que no. La parte de abajo está bien tostadita, pues tarta sencilla, pero muy rica, ¿eh? Primera vez creo que la pido incluso en mi vida, ¿eh? Pues ¿cómo no había yo probado esta tarta? Pues por lo aparentemente simple. Bueno, me parecía algo como, bueno, pues si hay manzana con un poquito de masa ahí por debajo, pues nada mal la mezcla. Nada mal, nada mal. A ver qué tal la nata esta de canela. Pues sí, pues es nata con canela. Vaya tontería, ¿eh? ¿Qué te esperabas? Pues no sé, lo mismo que yo me digo a mí mismo, ¿no? ¿Qué te esperabas, Edgar? Vamos a ver qué tal la torrijita. La veo un poco recia la cuchara al pasar. Bueno, pues tengo varias cosas que puntualizar. Primero, no es nada de brioche. Entonces, cuando dice de toda la vida, ay, cómo me recuerdan a las de mi madre, a las que hacen las abuelas de los pueblos. Pero qué torrijón, o sea, qué torrijón. Perdón, es que últimamente hay un nivel de torrijas. Ya sabes que esto, el otro día en la raza y desgracias, me hizo gracia que le llamaban de pan perdido. Claro, porque es pan perdido, pan que se te ha puesto duro, ¿no? Pues bueno, la clave de esto es recuperar ese pan que se te estropeó, humedeciéndolo y friéndolo. Y lo puedes humedecer con leche, lo puedes humedecer con vino, lo puedes humedecer con un almíbar. Puedes humedecer con muchas cosas. Incluso la del otro día estaba humedecida con cuajada. Luego lo puedes recubrir con miel. Yo creo que esta lleva miel de caña por encima. Cuando digo recubrir, digo añadir al final. Otras tienen un rebozado intenso de azúcar. Esta no lo tiene, tiene como un almíbar que le han puesto después. Pues ya has visto lo que pasa, ¿eh? Ah, mira, no es que esté llenito en plan que no voy a cenar. Cenar sí, merendar, igual ya no, porque se me han hecho a las 4 y cuarto de la tarde desde la una y media que he llegado aquí. Y así es como acaba la cosa, ya te digo, no estoy llenito del todo, tampoco lo pretendía. He pedido unos cuantos platos, ya has visto que el sitio es una maravilla, que tiene muchísimo encanto. Creo que vale la pena venir, un pelín caro. Tampoco te creas tú que la calidad de los precios es de 9,5 ni de 9, pero un 7,5 se puede dar en la valoración global del sitio. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale un buen super like, suscríbete si no lo has hecho todavía, activa la campana para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que van saliendo en el canal. Esto es todo por hoy desde aquí, desde los madriles, desde la bocilla de los secretos. Se despide vuestro amigo Sefar Rue, con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.